¡Volta, volta, volta! Este, en esta ocasión, güey, tenemos a un pinche invitado súper especial, güey, un vato de embargas, güey, que... Que cualquiera que haya seguido el sonido entre el 2014 y el 2016 sabrá que... Sí, güey, es un vato bien chingontísimo, güey, que todos lo recuerdan en el 2013, 2014, y curiosamente, este güey... ¡Ah, chinga! Este güey se retiró, güey, y el Fer quiso tomar su papel, güey, pero no le resultó, güey. A ver, este... Ahí dale. ¿Qué anda con la canción? Pues te digo que es el pinche jago de San Pedro, güey. Pues aquí dice, güey, que San Pedro es música apostólica y quién sabe de qué, güey. Este... Agus Villa, ¿estás ahí, güey? No, no estoy. Ay, no, man. Igual de mamón, como siempre. Déjalo, tú, que se llama mamón, güey. Déjalo, que se llama mamón, güey, así como todos los miembros, güey, pues déjalo que él sea lo que sea, güey. Este... Sí, loco. Ah, dale. ¿Qué? A ver, ¿qué pasa? Ahí, dale. Algo que quieras decir para anunciar tu pinche regreso, güey, o qué? Sí, que estoy de vuelta y todos me chupan bien la pija. Es un pinche dios este, güey. De lo que me acuerdo con este, güey, fue cuando dijo, la teoría de que sos un... Ah, sí, güey, que el pendejo quiere decir que la teoría de que sos, quién sabe qué, güey, nadie lo dejó terminar al pendejo, güey. Hasta que el imbécil ya lo dejaron, güey, se equivocó al final. Y cuando lo dejaron, se equivocó, güey. No, papis, este, pincha guguilla, güey. Este, mira, ahorita las personas con las que te quedaste estancado, güey, ya no existen, se murieron ya, güey. Ya no existe ni el Dante, no existe ni la Jessica. Ah, ok, güey. Muy bien. No, para vos, no existe. Pues ya, güey, pues ya no se meten a estas mamadas, güey. Este. Mamado. Es que yo no te conté porque ayer yo la tengo en Facebook y subí una foto. Ay, mamita. Subí una foto. Perro de mierda, güey. Igual de puta, güey, como en el 2013. Este. Cállate, loco. A ver, güey, pero dilo como el niñez, güey. Pero dilo como el niñez, güey. Cállate, loco, la puta que te parió, güey. A ver, güey. No, no sé si tengo la voz, pero el tipo decía algo como... ¡Cállate, loco! Oye, oye, el Gus Villa no era... También una vez que me contaste que entraron al cuarto y dijeron... ¡Ay, qué linda, que quedó la pieza! Sí, güey, tú pincha Gus Villa, ¿sí te acuerdas de eso, güey? Cuando llegó tu mamá y te dijo... ¡Qué linda, quedó la pieza, güey! O no, algo así. Che, lo decimos todo el tiempo, pero ya recién se da cuenta, o sea... ¿Cuál me doy cuenta? ¿Cómo es esto? Me acuerdo que este pendejo, güey, compartía su cámara, güey, durante por un mes, y en un pinche mes, güey, nunca cambió las putas sábanas de su cama, el güey, no chingues... Sí, cómo me manda al frente, ¿eh? ¿Te acuerdas de eso todo, Gus Villa, güey? Lógico, todavía no las cambié, ¿eh? Che, que... Che, que... No, güey, era pinche pendejo, güey, ir a ese vato, le hubiera encantado mucho conocerte... Pero la puta tiene que andar entregándola, no, porque se quedó sin dinero, güey. Este... No, güey, acuérdate, acuérdate que Gus Villa es el portero de mis pelotas, güey. Por eso las empecé a tirar afuera. Va, muy bien, güey. Creo que le prestamos... Mira, creo que le prestamos muy mucha atención al pinche Jeff Hardy, güey, al pinche Gus Villa, güey. Haciendo su perro regreso, güey. Muy mierdero, como siempre, güey. Este... Pero... A los dos ya me vuelvo a morir, así que... No, pendejo, no te mueras, chingado, güey. Ahorita, pues, apenas conociste a... A la mitad del stable, güey. Como que todos andan ocupados esta noche, güey. Y, pues, me traje a los que... A los que siempre están conectados, güey. Este... Pero, pues... Es una puta, como quiera. Pero, güey, muy bien, güey. Vamos a reiniciar esto, mamada, güey. Este... A Gus Villa, pues, ¿qué le vas a decir para tu regreso entonces, güey? Aparte de que te chupan la pija, boludo. A ver, ¿qué vas a decir, güey? Eh... Que nada, que no extrañe a nadie. Yo creo. De cabrón. ¿Cómo no extrañar a mí? Al Zoom, al Mario, no sé. No, no. Tirás. Toto re fea. Ah. A Peronico. Ah, sí, cierto. No, pero ese güey está bien dormido, güey. No, no podemos traer al Nico, güey. A ver, tú, Perni, a ver algo que quieras decir para presentar esta madre, güey. Pues, que espero que ahora sí, ahora sí. Podríamos, este, hacer un hang como de tres horas, güey. Solo le vamos a explicar las reglas a los nuevos, o sea, a la US, güey. Aquí no hay tema de conversación, aquí no hay tema de conversación, güey. Aquí puedes hablar lo que quieras, güey. Aquí estamos a seguir el rollo, lo que sea, güey. Solo, solo... Sí, como siempre. Sí, eso es un boludo, che. Ok. Entonces... Se pasa el micrófono, se pasa el micrófono, son 11. Este... Sí, güey, esa fue la primera regla. La segunda regla es insultar al Fer, güey. Ya sabes, ¿verdad? Ah, sí, cierto, sí, cierto. Eso es como de... Ya es de libro esa madre. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey, está escrito en mi contrato, güey. Cualquiera que firme el contrato, güey, tienes que insultar al Fer, al menos un día, güey. Un día completo, güey. O por lo menos cada cinco minutos en el Hangul, güey. Como que... El tuba guzbía como que se te escucha una pinza estática bien rara, güey. Muy bajita, güey, pero como quieras se escucha, güey. Así que... ¿Qué no eres tú? No, no sé. Che, sácate el micrófono del horto, ché. El celular del horto. No, 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 no. Va, muy bien, este... A ver, Kirby, ¿estás ahí, güey? No, ya me estoy diciendo, ¿qué? No, en serio, aquí estoy, ¿qué? ¿Qué pasó? What the fuck? ¿Quién es esa? Jessica. Hola, Jessica. Hola, Jessica. No, viejo, esta no es Jessica. Es otra persona. Así como dijiste todo el día. No, papu, estoy otra persona. Así, güey. Este... ¿Quién va a presentar esta mierda, güey? ¿Quién es? Jessica, versión dorito. A ver, mostrame. Tiene. Ahorita te enseño, pendejo, hombre. Pero tranquilízate, güey. Bueno, no me enseñó nada, hijo de mil. ¿Qué pasó, Sonsa? Que si quieres decir algo, güey, para irnos... Que diga para presentar esta mamá. Espero que lo disfruten y que, como dice el pernié, que dure más tiempo para... Ahora sí a putearnos al nuevo o al perro, como siempre. Ya viste, te van a violar esta noche, güey. Pues sí, güey, ahora... Loco, me voy a quedar, ya vengo. En serio. Hijo de tu puta madre. A ver, Capistrano, ¿estás ahí, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Vas a decir algo, güey, para hacer esta mamá? Oh, bueno. Pues, bienvenidos a otro directo más. Estamos repitiendo el hangout maldito, que, por cierto, fue cuando no estuve... ...cuando se colaron en las oficinas del Sonsa y desbarataron todo. Que, de hecho, ese día no pagaron mis honorarios. Y, pues, espero que hoy no venga nadie a tumbarnos la oficina aquí. Y que estemos tranquilamente. Nomás nos falta al que le aplicaron la de San Pedro. Al Pajascú. ¡Ja, ja, ja! ¡Wey, deja invitarse a Dios, güey! Tiene que conocer a la guzbilla también, güey. Tu pincha guzbilla, ahorita vas a conocer a puros dioses, güey. Ya sabemos que... ¡Ay, hijo de su puta! Están de tu región, güey. Sí, güey, son de Argentina, los cheboludos, güey. Ajá, uno cook y otro joto, güey. Sí. Uno cook y otro joto, güey. Este, pero... Pero espérate, güey. Ahorita invito a ese Dios, güey, al Dios de la guzbilla, güey. No, güey. De este pendejo, güey, del Prieto Cook, ¿no? Sonic Cook. Sí, ándale. A ver, per cagada, güey. Antes de que te la declares a guzbilla, güey. Como el joto que eres, güey. Algo que quieras decir para empezar esta mamada. No, ni más, güey. Este... Nos vemos, güey. Nos vemos. Este... Saludos, gente. Ahí. Disfruten el directo, perros. ¿Quién va a disfrutar el pinche directo con tu homosexual presencia, güey? No chinguis. Este... Déjame ver si hay pendejos comentarios, güey. Déjame ver, güey. Este... Dice que el hangout de la heterosexualidad. No, hombre. Sí, creo que nunca se va a hacer, güey. Dice... Esperemos esta vez no te cierren el canal. Hablando de eso, güey. Una personita, güey. Ayer me enteré de que vino a comentar al canal este, güey. Y...